Hola que tal, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer un mini review sobre esta extensión de audio y video de la marca Mitsu. Transmisión de audio y video para celular, dispositivo de video, cámara o videocámara, que sabemos que para móvil es totalmente falso, pero nosotros lo vamos a utilizar para conectar una TV Box a un televisor antiguo o con entrada RCA. Cuenta con 1,8 metros de largo y pues obviamente con 3 plug RCA macho y un plug macho de 3,5 milímetros para la entrada AB. Lo conseguí por 60 pesos mexicanos, lo que viene siendo como 3 dólares aproximadamente. Es bastante simple, pero quédate porque te voy a dar algunas razones por las cuales te podría ser bastante útil. Como les mencioné al principio, este es un review bastante rápido ya que simplemente se trata de un cable. Sé que hay muchos cables más baratos, más económicos, pero yo decidí optar por este porque desde la presentación se nota que es un cable de un poco mejor calidad. Siempre te aconsejo que consigas cosas que pues tal vez te cuesten un poco más, pero que sean de buena calidad. Este cable lo adquirí porque recientemente compré una TV Box por Mercado Libre que me costó tan solo 10 dólares. Así es, solamente 10 dólares porque tenía un pequeño detalle. Así es, se quedaba trabada en el logo. Aunque al final ese no fue el problema, pero eso te lo voy a dejar en un próximo video, por lo que te recomiendo estés al pendiente y suscrito al canal. Esa fue una de las razones principales y otra es que algunos de ustedes me han preguntado qué cable les recomiendo para conectar sus TV Box a televisores antiguos. Una pequeña recomendación es que en la mayoría de cables, sobre todo los genéricos, el canal de video viene invertido. Así que si no te da señal, te recomiendo intercambies el color rojo o el color blanco y lo conectas al canal de video, ya que a veces vienen intercambiados. La verdad que este es un cable de muy buena calidad. La conexión es bastante simple, solo conectamos a la TV Box, al televisor y listo. Como puedes observar, funciona de buena manera y los cables en este caso no vienen invertidos, funcionan perfectamente. Para hacer un cable con salida RCA de baja resolución, la verdad es que se ve bastante bien, no tiene nada de interferencia como suele pasar con algunos otros cables. La verdad me parece una buena opción, sobre todo si lo vas a utilizar en un televisor antiguo. Y bien, hasta aquí te voy a dejar este video. Si te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte, darle like y ayudarme a compartir en tus redes sociales. Cualquier duda o sugerencia puedes dejármelo en los comentarios, en nuestra página de Facebook, en los grupos de WhatsApp, Telegram o también en el Instagram. Y nada, como siempre muchas gracias y no olvides estar pendiente para el próximo video. Adiós.